de influence es un rápido juego de cartas basado en el mundo de los influencers os cuento cómo funciona pues para jugar a este de influence simplemente cada jugador tendrá cuatro cartas de medio grammar delante de sí son los seguidores el objetivo del juego es obtener el mayor número de seguidores y el mazo de cartas del que robarán cinco cartas cada jugador hecho esto podemos empezar a jugar como digo el objetivo es tener el mayor número de seguidores posibles cuando se acabe el mazo que marcará el final de la partida cuando se nos acabe el mazo seguiremos jugando con las cartas que tenemos en la mano hasta que no quede nada más y entonces contaremos el número de seguidores de puntos de medio grammar y que tenga más será el ganador en el turno muy fácil dos acciones que tenemos que realizar un máximo de dos de entre dos disponibles que es o jugar una carta simplemente una carta de nuestra mano la bajamos a la mesa la ejecutamos y normalmente la descartamos o bien la descartamos directamente sin ejecutarla la descartamos y robamos otra del mazo para reponer nuestra mano podemos hacer esto como digo en dos en dos ocasiones o hasta dos acciones de estas y se pueden repetir de manera que puedo jugar dos cartas puedo descartar me de dos cartas jugar una carta y descartar otra o simplemente no hacer nada no es obligatorio hacer las acciones si no hago nada si decido pasar el turno robó una carta del mazo a mi mano el número humano máximo de mano de cartas en la mano son seis y las cartas en sí pues lo que hacen básicamente es interactuar con los demás por ejemplo bajar el nivel de un medio grámer si alguien ha conseguido subir uno a dos yo puedo jugar esta carta para obligarle a bajar el nivel a uno es un juego de altísima interacción luego tenemos esta que me permite pues descartar la mano de un oponente la de gualapó que me permite robar una carta de la mano de un oponente anular cualquier efecto algunas como esta piña que doy familia de luto nos permite jugarse fuera del turno en cualquier momento en este caso pues para no era un efecto negativo sobre nosotros cartas para cambiar nuestra mano por la de otros o incluso para robar medio grámer si un jugador a otro y así tener más como veis hay muchísimas cartas todas con mucha interacción vamos jugando hasta que se nos acabe el mazo como digo y al final el que tenga más medio grámer habrá ganado sencillo verdad pues probad de influence